Muy bien, aquí realizamos esta multiplicación, ¿no? Y esto ya es simplemente una cuestión de una ecuación, resolver esta ecuación, ¿no? Sabemos que como toda propiedad de multiplicación, cuando tengo una multiplicación de una suma, el número va a multiplicar a cada miembro de la suma, será 4 por X, 4X, ¿verdad? Más 4 por 4, 16. ¿Sí o no? Todo esto va a ser igual, X por X, X cuadrado, ¿ya? Menos, porque hay un signo menos ahí, X por 2, 2X. Listo, muy bien. Bien, que ahora, junto, ¿no? Bueno, este 2X, a ver, este 2X, contacto signo menos, vamos a pasar con signo más, 2 más 4 sería 6X. 6X más 16 es igual a X cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá, chicos? A ver. ¿Cómo se resuelve esta parte, ya? Ya estamos a un paso a resolver o de hallar X. Bueno, en este caso, chicos, yo no puedo usar mucho, ¿no? Tengo acá 6X, 16 y un X cuadrado. Cuando tengo este tipo de ecuaciones y tengo una variable que esté elevada al cuadrado, ya como hemos visto, creo, en unos casos anteriores, esta ecuación recibe el nombre de ecuación cuadrática, ¿no? Hay dos formas de resolver esta ecuación cuadrática. Hay una forma algebraica, ¿no? Una fórmula algebraica, que es mucho más larga, pero existe otra fórmula aritmética que es mucho más corta. Por ejemplo, consiste en llevar los tres elementos a un solo lado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el X cuadrado o la variable que está elevada al cuadrado siempre tiene que ser positiva, ¿sí? Como acá está positivo, entonces estos dos elementos los llevo al otro lado. Sería... Pero el 6X, que como estaba con signo positivo, va a cambiar con signo negativo. Y el 16 también, que estaba con positivo, va a cambiar con negativo. Así. Todo lo llevo a un solo lado. Y bueno, pues como lo pasé todo, acá me quedó cero. ¿Sí? No me quedó nada. Muy bien, ¿para qué he hecho esto? Para usar lo que se le conoce también como la resolución de ecuaciones cuadráticas. ¿En qué consiste? Una pequeña teoría, ¿no? Cuando tengo estos tipos de ecuaciones, puedo usar el método de Lasva, como algunos lo llaman, que consiste en... A ver... Un ratito... Aquí voy a descomponer la X en dos factores que multiplicados me den X cuadrado. Sabemos que es X, ¿no? Y abajo también otra X. Lo ponemos en estas posiciones, ¿sí? X y X. Ahora, observamos aquí mi valor numérico, ¿no? Aquel factor que tiene un solo número, que no tiene variables, en este caso que es 16. Ojo, el 16 tiene signo negativa. Y tengo que buscar dos números que multiplicados me den esta cantidad, ojo, que es negativa, menos 16. Pero a la vez, sumados, esos dos números me tienen que dar el valor central, que es 6. 6X, ¿no? O 6, nada más. ¿Sí, chicos? Solo nos referimos al valor numérico. Dos números que multiplicados me den menos 16, y que sumados me den menos 6. ¿Cuáles serían? A ver, chicos. Dos números que multiplicados me den menos 16... Menos 2 y 8. ¿Cómo? Menos 2 y 8. 2 y 8, muy bien. Menos acá, 2. Y abajo ponemos, pues, el 8, ¿ya? Ahora, 2 y 8. Pero como les dije, este 16 en esta ecuación tiene signo negativo. Significa que al menos uno de ellos tiene que ser negativo, ¿no? Para que al final me salga este signo negativo. ¿Cuál creen ustedes que debe ser negativo? El 2. El 2. El 8. Si yo multiplico menos 2 por 8, me va a dar menos 16. Pero se están olvidando de la otra parte que les dije. Que sumados me tienen que dar el término central, que es menos 6. O el número central, ¿no? Que es menos 6. Si la suma de estos dos me tiene que dar un número negativo, entonces por ende se entiende, ¿no? Se entiende que el mayor de ellos tiene que ser negativo. Es decir, 8 tiene que ser negativo. Para que así yo multiplique 8 por 2, menos 16, ¿no? Menos 8 por 2, menos 16. Y si yo sumo menos 8 más 2, o 2 menos 8, me va a dar menos 6. ¿Ven? ¿Cómo sí cumplió? A ver. Muy bien, ahora sí. Arriba un poquito más acá. Y completamos para terminar. La siguiente igualdad, ¿no? Decimos entonces, como me han salido dos valores. Este signo que es positivo sería, ojo, estos dos valores que yo he sacado, los dos están igualados a 0, ¿ah? Este 0 sigue bajando. Entonces sería, x más 2 igual a 0, y acá abajo, x menos 8, a ver, x menos 8, igual a 0 también. ¿Sí? Los reemplazo. Este 2 pasa al otro lado. Va a pasar con signo negativo. x va a ser menos 2. Y abajo, este menos 8 va a pasar con signo positivo. x va a ser 8. ¿Cuál de los dos agarro, chicos? Tengo dos resultados para x. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál creen ustedes que sería el valor de x? 8. ¿Cuál? 8. ¿Por qué? ¿Por qué es positivo? ¿Por qué sería? ¿Por qué es positivo? Porque es positivo, chicos. Algo me late que están con miedo para hablar. Efectivamente. Si estamos hablando de medidas en una figura geométrica, ¿ustedes han visto alguna vez que una figura tenga una medida negativa? Si yo, por ejemplo, tengo un cuadrado, yo puedo decir que este lado mide 4 y este lado mide menos 4. ¿Han visto alguna vez eso? No existe, chicos. No existe una medida negativa en una figura geométrica. ¿Ok? Por eso, que nosotros tenemos que agarrar entonces, como resultado, al número 8. Ponemos acá. X sería igual a 8. Debido a que es positivo. Listo. Esa sería mi respuesta. ¿Ok? X va a valer 8. Y acá, si gustan, ustedes pueden reemplazar. ¿No? X vale 8. Y aquí vale 8. Entonces, este lado va a valer 8. Y este lado va a valer 8 más 4 es 12. ¿Sí? Aquí, 8 menos 2 va a ser 6. Este lado va a valer 6. ¿Ve? Este lado vale 12. Este lado vale 8. ¿No? ¿Cuánto vale AB? Simplemente lo suman. 8 más 12, 20. Todo este lado, AB, vale 20. ¿Vieron? Profesor. Dime. Y la que utilizó para hallar el X, el 2 y el menos 8, ¿se puede utilizar en cualquier ejercicio? Sin clase de método. Este es el método. Algunos lo llaman el método del ASPA que se usa. Pero esta es una función aritmética, ¿no? Que se usa. Hay otra fórmula que se usa, que es una fórmula de álgebra. Una fórmula algebraica. Pero es un poco más extensa, que involucra lo que son raíz y todo. ¿Sí? Por eso, es más recomendable usar esto, ¿no? Este tipo de métodos, que es un poco más rápido. Lo pueden usar en toda ecuación cuadrática. Que ustedes vean, como estas. Pero, ojo, ojo aquí. Siempre tienen que cumplir esta propiedad. Dos números que multiplicados me den este tercer valor, ¿no? Numérico. Y que a la vez, sumados me den el valor central. Multiplicados me den este. Y sumados me den el central. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Bueno, a ver. Pasamos a otro ejercicio, entonces. Aquí nos piden calcular B menos A. ¿Dónde está B? Aquí está B. Y aquí está A. Creo que a simple vista está qué teorema vamos a aplicar acá, ¿verdad? ¿Qué teorema aplicamos? ¿No se acuerdan todavía del muchacho? ¿Cómo se llama? ¿Talí? N o Meneolene. ¿Cómo? El teorema de Tales, chicos. Traten de acordarse. ¿Sí? Acá se han comido la H. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Una vez más, vamos a aplicar el famoso teorema de Tales. ¿Sí? Este fue un gran personaje que ayudó, pues, a la geometría descubriendo lo que son los valores de proporciones. ¿Sí? Muy bien. Ahí vamos a buscar estas fracciones y empezamos a aplicar. Muy bien. Aquí, en este teorema de Tales, ¿cuáles serían las proporciones que yo voy a coger? Yo veo varias veces. Primero se resuelve una parte y luego la otra. ¿Cómo? 3 sobre 5 es igual a 2 sobre 15. Vamos a hacer algo, ¿ya? Para que no se complique mucho la vida, vamos a colocarle nombres a esas rectas secantes que están ahí. Esta recta secante en M, esta es la recta secante N, y esta es la recta secante P. ¿Sí? Tres rectas secantes. ¿Con qué rectas voy a trabajar? Aplicando teorema de Tales, ¿en qué rectas? Obviamente que tengo que hallar primero, tengo que hallar B y A, ¿no? O sea que tengo que trabajar con esas rectas. Si yo trabajo con las rectas N y P, donde está A y B a la vez, voy a tener dos variables, no me conviene. Voy a trabajar entonces con aquella recta que ya tiene los números o los valores establecidos, que es la recta M. Voy a trabajar con el teorema de Tales en M y N, en primer lugar, para hallar A. ¿Sí? ¿Cuál sería mi relación entonces? 3 sobre 5 es igual a sobre 15. Muy bien. Bien, 3 sobre 5 va a ser igual, en N está A, sobre 15. Muy bien. Paso a efectuar la respectiva multiplicación en ASPA. ¿Qué es lo que me va a quedar? ¿Qué es lo que me va a salir, mejor dicho? 9. 3 por 15 va a ser igual a 5 por A, ¿verdad? 3 por 15, ¿cuánto es? 45. 45 va a ser igual a 5A. Entonces, A, ¿cuánto va a valer? 9. A va a valer 9. Muy bien. Ya hallé el valor de A. ¿Sí? Listo, ahora tengo que hallar el valor de B. Aplicamos el mismo teorema. Pero esta vez, con las rectas, ¿con qué rectas ahora trabajamos? Obviamente que tiene que ser con B, ¿no? Porque tenemos que hallar B. ¿Con qué rectas trabajamos? M o N. ¿Con qué rectas trabajamos? N, P. N, P. En realidad, con cualquiera de los dos. Porque ya, en A ya tengo el valor. Así que los dos, las dos rectas tienen valores numéricos. Así que puedo trabajar con cualquiera de las dos. ¿Sí, chicos? O de los dos, mejor. Vamos a trabajar con N, ¿ya? Ya lo que lo hemos visto, está muy parecido. Trabajamos entonces. La recta en N va a ser A sobre 15 igual pues a la recta en P, que es 12 sobre B. Realizo la multiplicación respectiva. ¿No? A ver. Ahí está. ¿Cuánto me sale el valor de B, chicos? 20. Muy bien. B. Será A por B multiplicado por 15 por 12. Como B vale 9 Acá va a ser 9B 9A, perdón. Perdón, 9B ¿Sí? 15 por 12, ¿cuánto es? 180. Por lo tanto, si yo lo divido me va a salir que B va a ser igual a 20, como dijo su compañera. ¿Sí? Ya tengo los valores de B y de A. Muy bien, lo único que me queda por hallar sería la resta respectiva. ¿No? Vamos aquí. calculando A primero es B menos A ¿Cómo es? Esto sería menos 160 ¿Cómo? B menos A ¿B vale 10? B menos A ¿Qué vale 9? Me va a salir respuesta 11. Ah, pensé que valía 180. Ah, ya pensaba que eran ángulos. No, no, no. Estamos trabajando con lados, chicos. Estamos trabajando con lados o segmentos. Hasta el momento no tenemos nada que ver con ángulos. ¿Sí? Pero también lo que es semejanza y proporción entra también lo que son ángulos. Muy bien. Esta sería mi respuesta, entonces. 11, ¿no? B menos A. ¿Sí, chicos? Hemos hallado A. Hemos aplicado dos veces el teorema de Tales. Y, al final, pues, hallamos lo que nos pedían. Queda B menos A, que es igual a 11. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. A ver, un último ejercicio. Ahí está. Ya que lo pedían, acá tenemos un ejercicio en relación a algunos ángulos. Muy bien, a ver, vamos a colocar nuestros datos, ¿sí? Tenemos, aparentemente, dos triángulos, ¿no? Un triángulo y acá hay una línea que lo corta. Este es alfa y este también mide alfa. Nos piden calcular PQ. ¿Dónde está PQ? PQ es esta línea del centro. Vamos a ponerle X, que es lo que tenemos que hallar. Dicen, si BQ es igual a 3. O sea, si BQ, que está acá, vale 3. BC vale 8. Ah, ya, o sea, todo esto vale 8. ¿Ya? Todo eso vale 8. Y AB vale 16. A, B, todo esto de A hasta B, vale 16. Muy bien. ¿Cómo hallamos X? A ver, chicos, ¿alguna idea? A ver, ¿alguna idea de cómo hallar X? ¿Qué podemos hacer ahí? Los triángulos son iguales, puede ser 16 sobre X, es igual a 8 sobre 3. Claro, muy bien. Hay una relación, ¿sí o no? Hay de dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo PQC. ¿Por qué digo que hay una relación o que son semejantes? Por algo muy simple. ¿Recuerdan este teorema? ¿Recuerdan este teorema, el de acá? El segundo caso de la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen ángulos internos iguales, o al menos un ángulo interno igual. Si tienen al menos un ángulo interno, puedo decir que los dos triángulos son semejantes o proporcionales o congruentes. Como les vuelvo a repetir, pueden tener diferentes tamaños, pero basta que tengan un ángulo interno en común y puedo decir que son proporcionales o semejantes. Es lo que pasa en este caso. Vamos a separar los triángulos, ¿sí? Tengo este primer triángulo, vamos a sacarlo. A ver. A ver. A ver, relleno, vamos a ponerlo más grueso. ¿Sí? El triángulo que acá es B. Aquí es A. Y en el otro lado es E, el triángulo ABC. ¿Sí? Muy bien. Efectivamente, a ver, acá tenemos lo que es ese triángulo ABC, ¿no? Y a la vez, vamos a sacar el otro triángulo más pequeño, ¿sí? ¿Ya? Ese triángulo más pequeño que es P. Arriba va Q. Y en el otro lado va C. Tienen un ángulo en común, a ver, vamos a ponerle por aquí, un ángulo en común que es alfa, ¿sí? A ver, ¿dónde está el símbolo? Aquí está. Tienen un ángulo en común que es alfa aquí, y en el otro triángulo también tienen alfa. Por lo tanto, si tienen el mismo ángulo, puedo decir que esos dos triángulos son proporcionales o semejantes. Los triángulos ABC y PQC son proporcionales por tener un ángulo en común. Ojo con este dato, ¿sí? Ponemos aquí la igualdad. A ver, chicos, ¿cuánto salió la respuesta? 10. Creo que algunos me están mandando su respuesta. Y a ver, efectivamente, sale... Sí, muy bien. Ahí, este, ¿quién es? Carla, muy bien. Muy bien, chicos, empezamos a colocar nuestros datos, ¿sí? Me dice que este lado en el triángulo ABC... A ver... Este es el lado que mide 16. ¿El lado ABC cuánto mide? El lado ABC mide 8, ¿no? No tengo la base AC, entonces no lo cuento. Y en el triángulo más pequeño, ¿qué es lo que tengo? Tengo este lado que mide X, ¿no? PQ. Y tengo el QC que mide cuánto? ¿Cuánto mide QC? 5. Obviamente que mide 5, ¿no? Si este medazo mide 3 y todo mide 8, pues este mide 5, entonces. ¿Sí? Entonces, aplicamos propiedad. ¿Cómo se llama esa propiedad? De semejanza. ¿Sí? Aplicamos propiedad de semejanza. Vamos a chicarle un poquito. Y sería entonces la siguiente. A ver, vamos a colocar la fracción. Aquí está. ¿Cuál sería la relación que se maneja ahí? Ahora, chicos, ¿cuál sería la relación que se maneja? 16 sobre X es igual a 8 sobre 5. 16 sobre X es igual a 8 sobre 5, ¿verdad? Este lado es improporcional a este lado de acá, su mismo lado derecho. Y este lado izquierdo del triángulo es proporcional al lado izquierdo del otro triángulo. ¿Sí? Muy bien. Aplicamos su respectiva multiplicación en ASPA. Y nos va a salir la siguiente retina. ¿No? 16 por 5, que va a ser igual a 8 por X. ¿Sí o no? 16 por 5 es 80. Va a ser igual a 8 por X. Dándome como resultado que X es igual a 10. Como dijo su compañera Carla. ¿Sí? Muy bien. Vamos a agrandarlo. Y este sería, pues, mi resultado. Ese sería el valor que va a obtener X. ¿Sí, chicos? Y justamente cumple, pues, miren. ¿No? Si este segmento que vale 10, ¿no? Dice que es la mitad del otro lado, pues, en el triángulo más grande también cumple, ¿no? Un lado tiene 16 y el otro lado es la mitad, que es 8. ¿Vieron? Se cumple la proporción o la proporcionalidad. Muy bien, chicos. Continuamos. Para ustedes, les voy a dejar esta pequeña tarea, chicos. Bueno, acá ya está fácil. Creo que a simple vista ya saben qué es lo que tienen que, qué teorema aplicar. Pero, ojo, sí. Si les voy a hacer recordar, muchos se han confundido. Muchos lo han empezado a resolver bien, pero se equivocaron al final. ¿Por qué? Miren qué es lo que le piden. Le piden hallar AC. Todo esto le piden. Obviamente que tienen que hallar este segmento AB, este segmento BC y sumar los dos. Esa suma que salga será el verdadero resultado de este ejercicio. ¿Sí? Y, afortunadamente, les están dando los datos de cada segmento, así que no va a haber problema por esa parte. Sí, chicos. Esa sería la tarea para esta semana. Profesor. Profesor. Dime, ¿alguna consulta? No, puede retroceder la diapositiva, por favor. A ver, ¿la de acá? Sí. ¿Ya? ¿Pasó? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Esa sería, entonces, la tarea de esta semana y, por consiguiente, pues, nuestra clase del día de hoy. Sí, como ven, ha estado bien fácil. Sí.